La teoría y la práctica no están separadas en el mundo cotidiano de los seres humanos, sino que están entretejidas. Por supuesto, un buen dominio de aspectos teóricos de la realidad siempre es algo absolutamente necesario. A su vez, también, el dominio de los aspectos prácticos de la realidad también es realmente necesario. En cualquier caso, tanto la praxis, la práctica, como la teoría tienen que estar integrados en la vida humana. Y esto se observa, por ejemplo, en el ámbito del saber, en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la vida real de las personas. Por tanto, diríamos que tenemos que ser buenos teóricos y, por lo menos, saber o dominar los aspectos prácticos de la existencia para hacer una vida más armoniosa, una vida más agradable, más satisfactoria, más feliz. Y, por otra parte, también desarrollar todas nuestras potencias, todas nuestras capacidades, todos nuestros talentos, de la mejor forma posible. Eso es lo más adecuado para el ser humano. La creatividad es, precisamente, lo que nos diferencia de los animales irracionales, o de los animales, en general, podríamos decir. Los animales son dignos de admiración, efectivamente, hay que analizarlos, estudiarlos, protegerlos, por supuesto, y disfrutar de los animales, contemplándolos, etc. Pero, realmente, el atributo humano principal es la inteligencia y es la creatividad, que deriva de la inteligencia, o forma parte, también, del intelecto humano. En ese sentido, todo el desarrollo que sea posible de la capacidad creativa es lo más propio, lo más específico del ser humano. Como ya decía el gran Aristóteles, hablando de las actividades de contemplación o contemplativas, como son la investigación, la lectura, el estudio, los viajes, etc. El conocimiento, en definitiva, es lo más propio y característico del ser humano y lo que nos hace, en el fondo, más felices. Todo esto unido a las emociones, a los sentimientos, que también son importantísimos, como es lógico. Todo ello forma lo que es el ser humano. Proponerse en la vida metas ambiciosas siempre está bien, porque si apuntamos a las estrellas, igual llegamos a la luna. Es una figura inventada, poética, para dar a entender lo que quiero decir. Y eso es verdad. Si tenemos unas metas muy poco ambiciosas, conseguiremos menos resultados. Si tenemos unos proyectos bastante ambiciosos o muy ambiciosos, que sean más o menos realizables, pues eso nos llevará a conseguir también grandes resultados. Y eso, pues mucha gente no lo sabe o no lo quiere realizar en su vida. Está en su derecho, lógicamente, porque cada uno vive la vida que él quiere vivir. Pero es lo que se recomienda en distintos libros, en distintas obras, para conseguir unos resultados mejores en la vida, para dejar un legado mayor para uno mismo y para los que le sucedan en las siguientes generaciones. En ese sentido, yo creo que tenemos la intención, todas las personas, de dejar en la vida cosas conseguidas para nosotros mismos y para los demás. En la actividad creativa, la perseverancia y la constancia, junto con el talento, son las herramientas indispensables para conseguir ciertos resultados muy positivos. Y eso es indudable, tanto en los escritores, como en los pintores, los artistas en general, los músicos, etcétera, porque si no son perseverantes, no son tenaces, pues no logran realizar muchas obras que podrían haber realizado si lo hubieran sido. Por tanto, diríamos que, como decía el gran Charles Chaplin, el talento no es más que el resultado del trabajo, del esfuerzo. Sin esfuerzo, tampoco hay un desarrollo del talento. Diríamos que el talento está entretejido en esfuerzo. Es esfuerzo, en definitiva. Y yo estoy de acuerdo con las palabras de Charles Chaplin, este gran cineasta, que a veces llegaba a repetir, como una escena, 340 veces hasta que salía como él quería, y otras veces, 50 veces, 30 veces, 100 veces, repetía una toma hasta que salía como él quería. Tampoco hay que llegar a ese nivel de perfeccionismo, pero es una idea. La constancia es una cualidad ética, un valor ético indispensable para la vida si queremos llegar a conseguir grandes cosas, grandes resultados en lo que hacemos, en lo que pretendemos, partiendo de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros proyectos. Y en ese sentido, es una cualidad absolutamente indispensable, como ya dije. Porque sin constancia, sin ser constante en lo que hacemos, pues tenemos resultados mucho más escasos, más reducidos, y en cambio, si somos muy constantes a lo largo de los días, de los años, se llegan a alcanzar grandes resultados. Y esa es una verdad, diríamos, que aunque parece obvia, conviene resaltarla. Porque hay bastante gente que cree que no es así, que las cosas se consiguen de la noche a la mañana, simplemente con unas pocas cosas que se hacen, y ya está. Y generalmente no suele suceder así. Los grandes logros se consiguen a través de mucha constancia, de mucha dedicación, de mucho esfuerzo, etc. Y eso es lo que se necesita para poder lograr nuestras metas, nuestros propósitos. El coraje es una cualidad ética y un valor ético muy necesario en la vida. Por supuesto, hay situaciones en las que no es necesario aplicar ese coraje de una manera muy intensa, y otras, en cambio, en que sí es necesario. Eso ya depende de la actitud de cada persona, de su dominio de las circunstancias, hasta cierto punto. Y, sobre todo, el coraje supone aplicar fuerza, aplicar, diríamos, energía, para intentar resolver los problemas que van surgiendo diariamente. En ese sentido, el coraje es una de las cualidades mejores de las personas. Y eso hay que aplicar ese coraje a través de una actitud libre de miedos, libre de temores, por supuesto, siempre utilizando la razón, la cordura, pero siempre siendo firme en lo que queremos controlar y, sobre todo, sabiendo que hay muchas estrategias para resolver los problemas que suceden a lo largo de la vida. En ese sentido, el coraje es un valor de primera magnitud, de primer orden en el ámbito también de la filosofía.